No es posible. Divorciarse. No creo que sean capaces de eso. Deben estar locos. Pues, mi hermano siempre ha estado loco. ¿Pero por qué Ashley? Tal vez él alteró. O tal vez solo están molestos y ya pasará. No estoy muy seguro de que eso suceda. Gigi, lo que ellos necesitan es un bebé. Estoy segura de que después de eso, todos sus problemas desaparecerán. Es cierto. Es cierto, pero... estoy seguro de que ese bebé sería un volcán de ira. ¿Estás consciente de eso? Eso ya lo veremos. Mañana voy a llamar a Ashley. Tal vez ella me lo cuente y lo descifremos. ¿Preparo té? Tengo galletas hechas en casa también. Me parece que no hay momento más oportuno para eso. Está bien. Entonces, cuando él toma mi dedo y lo sostiene, le pregunto, ¿qué haces, Nekdet? Él solo voltea a verme y sonríe. Es casi como si me entendiera. Así es como se siente. La paternidad te está sentando bien. Espero que todos tengan esa oportunidad. Yo también lo espero, Mudo. A donde sea que vaya, extraño su aroma. Huele también tan inocente. ¿Qué puedo decirles? ¿Pasa algo, primo? ¿Por qué? Te escucho. ¿Qué sucede? Te perdimos. Sí, eso creo. Un bebé sería bueno para ti también. Podrías ser compañero de Nekdet. ¿Verdad, Mudo? Eso es cierto. Te haría bien. Totalmente. Y si fuera una niña y ella se pareciera a mi cuñada, estaría arruinado. ¿Y qué tal que sea niño y se parezca a Ferhat? ¿Quién estaría arruinado, entonces? Pues todos estaríamos arruinados. Yo no podría ser un buen padre. ¿Lo comprenden? A mí me parece que podrías ser un padre genial. Te sorprenderías en ese momento. Él tiene razón. Serías un padre fenomenal. Creo que no entienden. Yo no soy material para ser un padre. Un asesino no tiene por qué ser padre. Díganme, ¿creen que un asesino deba ser padre? Piensen, sé que el día de hoy puedo estar aquí, pero no sé si mañana me encerrarán en la cárcel. Solo compadecerían a ese niño. ¿Y si me arrestan? ¿Lo llevarán a que me vean el día de visitas? ¿Y si muero por una bala? No tengo certeza sobre mi vida. ¿Por qué siempre tienes que ser tan pesimista, primo? Ferhat, ¿alguna vez has visto cuando un papá sostiene a su hijo y lo lanza hacia arriba? ¿Crees que los niños tienen miedo estando en el aire? Ellos nunca temen que no los van a atrapar. Jamás. ¿Por qué? Porque saben que su padre está para sostenerlos. Y papá, siempre... ¡Dejen de hablar de eso! ¡Ya basta! ¿Podrías bajar la voz? ¿Qué dijiste? Escuchaste. ¿Cuál es tu problema? ¿Te molesta tanto que grite? ¡Shh! Oigan, siéntense. Lo siento, amigo, pero pareces tener muchos problemas. ¿Por qué te importan mis problemas? Atiende tus asuntos. Discúlpenme, no entiendo qué pasó. Ahora lo entienden, ¿ah? Ahora sí entienden por qué no puedo ser un buen padre. Respondan, ¿ya me comprendieron? Se levantaron rápidamente. Es por eso que no puedo ser un buen padre. Uno es el hombre al que le confío mi vida. Y el otro es al que llamo hermano. Cuando salté gritando, ustedes solo se quedaron congelados. Porque nunca están seguros de lo que voy a hacer. pude haber disparado a ese hombre. ¿Sí comprenden? Me levanté y todos retrocedieron. ¿Por qué? Porque soy un hombre aterrador. Graben eso en sus cabezas. Hombres adultos están temblando frente a mí. ¿Qué creen que haría un niño? Se asustaría, ¿verdad? ¿Se asustaría? ¿Por qué no responden? Todos los niños le tienen miedo a sus padres, primo. Así es, lo tienen. ¿Pero por qué? Tienen miedo de hacerlos enojar. Incluso miedo de que pudieran decepcionarlos. Y los hombres con mucho dinero y esposas viudas podrían hacer cualquier cosa. En cualquier momento, cualquiera que esté enfadado con nosotros puede apuñalarnos en un callejón oscuro. La noticia de nuestra muerte está latente. Serás un padre genial. ¿A cuántos hombres les he disparado hasta ahora? ¿Ustedes llevan la cuenta? No lo sabemos. ¿A cuántas madres he hecho llorar hasta ese día? ¿Y cuántas viudas hay por mi culpa? ¿Y los niños que he dejado huérfanos? Alguien toca a su puerta. Han matado a su esposo. ¿Quién lo hizo? Aún no sabemos quién le disparó. ¿No creen que esas mujeres podrían maldecirme? ¿Creen que no podría ahogarme en todas esas lágrimas? Esa maldición se hizo presente hoy. ¿Qué, no se dan cuenta? Es fácil estar tranquilo en esa situación. ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina